...el producto final, los labios no se les pintaron, pero a ver, está bien, creo. Está bastante bien, en realidad, en accesorios y textura, está bien. Así que tenemos a un cliente contento y nos vamos al próximo. Acá dice, me gustaría que me hicieran una novia loca. Sí. Sí. O sea, no entiendo qué es lo que tengo que hacer, de verdad. Lo único que me dice es que tiene que tener un labial. A ver, ¿qué pasa si yo pongo esto? O sea, nada, simplemente tiene la piel ok, así. Vamos a hacer acá el ojo, tenemos acá que hacer el otro ojo, perfecto, y por acá. ¿Y qué pasa si yo no lo, o sea, si lo dejo sin terminar, que era lo que decía en el anterior? Se puede, ¿no? Y como, a ver, ¿qué pasa si dejo así? ¿Qué tengo que hacer ahora? No entiendo, ¿tengo que ponerle una máscara? O algo así. No entiendo qué hay que hacer. Yo voy a hacer como si fuese una máscara, supongo. A ver, es que no me dice mucho. Y tengo que poner, tengo uno nuevo, esto puedo ponérselo en los labios. A ver, ok, vamos a poner esto así, el pelo, los dientes, creo que no es mi mejor obra. Creo, podría decir que no es mi mejor obra, pero es mucho, mucho menos. ¿Qué es lo que hace, no? ¿Le gustará? ¿Le gustará uno? Porque, la verdad, es un desastre. Increíble, dice, ¿en serio? A ver. Está riéndose Se está riendo un montón Y le gustó Ok Me parece perfecto Tengo una niña que quiere que hagamos a este señor Ok, voy a poner este color de piel Porque me parece el más parecido Esto vamos a intentar hacerlo bien Ok, esto voy a intentar hacerlo tal cual Tipo terminar No como en el anterior que sabía que no estaba terminando De pusirle la cara pero es igual Y lo más susto fue que realmente le gustó a la persona O sea que la persona salió de ahí Toda contenta Bueno, está perfecto lo que hiciste Pero no, no estaba perfecto No estaba terminado Ahí está Vamos a terminar por acá Ahí también Listo Terminamos de darle forma a la cara Y ahora tenemos que ir a poner los accesorios Tenemos que ponerle los accesorios Así que vamos a ponerle el pelo Ah no, este no es No sabía que había varios pelos para elegir Y yo no le estaba poniendo dos puntos Los ojos, las orejas Y lo que no tengo es el gorro Así que mirá sin sombrero Pero no vamos a... ¡Au! Tengo que seguir Que todavía me falta Ah, ok Vamos a poner todas las cejas Creo que van a oscuras No estoy segura A ver, tenía más colores Ah no, pero de lo que tengo está bien Ahí está ¿Le habrá gustado? ¿Le gustará o no? Tenemos ahora sí sombreros Nos agregaron más accesorios Ok, ponemos este sombrero Que no va, va, es que Ahí estamos Y ya está Ya está todo Ya lo tenemos terminado Y dice ¡Increíble! Así que ¿Alguna finales? Ah, que le podés agregar Le podés cambiar la cara No, 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 no ¿Cómo lo deshago? Ay, no, no, no Lo arruiné Chicos, no sé qué hice Y lo arruiné ¡Lo arruiné! Estaba quedando super bien Y mi escultura Y miren lo que hice En serio No me lo creo Bueno, vamos a dejar hacia vacía ¿Viste o no? A ver qué es lo que parece Y pensemos la verdad Porque lo hubo No sabía que era lo que estaba haciendo No sabía que era lo que estaba haciendo No me lo hubo Decime que no me lo hubo Creo que a la chica no le gustó Mirenla Estoy decepcionada No, perdón Perdón No sabía lo que hacía Y después no había control Senta para volver hacia atrás Perdón Bueno, nada Siente que no está contento Claramente Tenemos una persona que nos dice Amo Francia ¿Qué es lo que tengo que hacer con Francia? No lo entiendo La verdad No me dice nada Simplemente me dice Amo Francia Mira, yo voy a hacerte un desastre Yo seguramente te voy a hacer un desastre Esta escultura No pasa nada Ya lo tengo que decir A ver si es que es lo que tengo que hacer con Francia Ahí no está la boca Ahí no está la boca Acá está la boca Ahí está Vamos a hacerle boca No, 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 no Ok Ok Vamos a hacerle un poco la cara Y dejamos Vamos a dejarlo así Yo este lo voy a hacer así Rápido, pipa, pum A ver qué es lo que sale Qué es lo que se requería con Francia Porque no tengo que esperar Ok Vamos a ponerle las cejas Vamos a ponerlas a oscuras Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.